En total fueron 803 miembros de la Policía Nacional que de forma virtual recibieron sus clases en este segundo curso intensivo. Este es un logro, pues anteriormente nosotros no teníamos este beneficio que tenemos hoy, hoy en día. Solo nos queda aprovechar este beneficio que de hecho pues nosotros no pagamos un solo centavo y la policía se está perfeccionando a diario. El curso que yo tomé se llama Formación del Desarrollo Humano, hay técnicas de redacción para varios compañeros, toda esta mecánica se hace virtual, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque interactuamos con la plataforma. Recordaron que a partir de hoy se inicia el tercer ciclo de estos cursos virtuales en saludo a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización para continuar aportando al desarrollo de capacidades en la nación. Trabajo en equipo, atención al cliente, redacción de informes técnicos, gestión del recurso humano, administración de flota vehicular, inglés, en los niveles A1, A2 y próximamente pues también el B1. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.